Que sepa el mundo entero que los católicos tenemos ¿cuántos dioses? Uno solo. Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. De todo lo visible y lo invisible. Esto no lo saben los hermanos separados, no se lo vayan a contar. Ellos creen que los católicos tenemos muchos dioses. Porque ellos nunca fueron católicos, de verdad. Estuvieron en la iglesia católica pero no conocieron ni siquiera el credo. Nunca. Si lo dijeron, lo dijeron así como cuando prenden la radio y la radio habla sola. Ponen un CD, un Peldraig. Pero no fueron capaces de detectar cuál es la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es una y la iglesia de la que hablan los protestantes nosotros no la conocemos. Los protestantes hablan de una iglesia católica que ustedes y yo no conocemos. Una iglesia católica que tiene muchos dioses. Esa no la conocemos nosotros. Nosotros conocemos a la iglesia católica que tiene, como dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, un solo Dios. Gracias.